Alison, Alison, vete. Ami, tú, tú se ve que se te va a meter el diablo ahorita. Vamos a ver, amigos, ella es Alison, de Perú, ¿verdad? Directamente de Perú, y ella baila así. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, me encanta, me encanta mucho. ¡Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas! Soy Danay, de volver a robar. Maestro, voy algo más así del pueblo, maestro. Ella baila así, toma las palmas. ¡Las palmas, las 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 palmas. Ella es Alison, viene de Perú. Y esa tarde se está divirtiendo aquí en Play del Carver. ¡Y una bulla! Maestro, el aplauso para Alison. Pásale, Alison, pásale, el club.